Es el número 81 en toda la provincia y tenemos varios más finalizados que vamos a estar inaugurando. Y la función que cumple fundamentalmente es acompañar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ser un espacio de encuentro y que ellos puedan estar en el camino del bien. ¿A qué les llamamos estar en el camino del bien? En donde los chicos y los jóvenes puedan hacer prácticas deportivas, culturales, de recreación, y estén lejos de las drogas. Nosotros tenemos claro que para eso también hay que trabajar y hay que generar infraestructura para poder avanzar en este tipo de actividades. En muchos de los sectores que a lo mejor no llegan por sí solos. Así que 81 polideportivos en toda la provincia. Vamos a ir completando los más de 100 que el gobernador ha anunciado con esta mirada. De que sean espacios de encuentro, de que a partir de aquí se pueden generar un montón de actividades que le den uso. Nosotros queremos que esté todo el tiempo ocupado. ¿Bien? Que haya distintos tipos de actividades, pero fundamentalmente que le den uso. Porque esta infraestructura, que es una infraestructura muy importante, que sale más de 70 millones de pesos, ¿no? Que seguramente el municipio a lo mejor solo no hubiera podido hacerlo. Pero trabajando en conjunto, el municipio puso el terreno, nosotros hemos hecho la inversión. Pero de nada tiene sentido si aquí no están practicando actividades. Así que ese es el desafío que viene por delante, que esto se llene de vida, que realmente lo utilicen con ese objetivo que tenemos nosotros. Y que lo utilicen los centros vecinales. Y hay centros de jubilados que practican danza, que practican coro, que practican cualquier tipo de actividad. Este es un espacio enorme que está te echado y que seguramente le va a poder hacer muy bien. ¿Quién va a administrar esto? ¿Los tiempos? ¿Cómo se va a manejar eso? Mirá, seguramente el municipio lo va a hacer en conjunto. En muchos de los casos los municipios siempre lo articulan. También si hay algún centro vecinal que pueda acompañar la gestión de eso. Porque en realidad, por ejemplo, nosotros en la ciudad capital, quienes administran eso, por supuesto que en articulación con el municipio, pero son los consejos de seguridad barrial. Y los consejos de seguridad barrial no es más ni menos que la sociedad civil organizada. Así que seguramente el municipio va a articular con las distintas entidades que puedan necesitar de la utilización de este espacio. Y va a poder prestársela, va a poder organizar los horarios, va a poder organizar actividades. Y va seguramente también a poner actividades para que allí se lleven adelante. Y que muchos que a lo mejor no tienen para pagarla de manera individual, puedan aquí de manera gratuita generar ese tipo de actividades. Así que el municipio seguramente avanzará hoy en lo que tiene que ver, que yo le digo darle vida a todo esto. Usted refirió recién de que justamente el tema de la lucha contra la droga no solamente pasa por una cuestión represiva, sino también generar las condiciones para que los chicos estén ocupados en cosas sanas. Y seguramente todos sabemos que en ese caso es responsabilidad de todos. Hay algunos que tienen un tipo de responsabilidad, pero todos como ciudadanos que somos, somos parte. Como padres, como representantes de esta sociedad, como también funcionarios, todos tenemos algo para aportar. Pero aquí nadie puede sacarse de encima el tema y lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar y encaminar a nuestros niños en esto que nosotros decimos que es el camino del bien. Así que todos tenemos algo para aportar como ciudadanos, como padres, como representantes de organizaciones y fundamentalmente como funcionarios que también queremos a nuestros niños y no queremos verlos. Como muchas veces ellos arruinan su vida, la de sus familias, por no haber tenido un acompañamiento a tiempo. Así que más que un acompañamiento a tiempo, lo mejor es que nunca se salgan de ese camino y que puedan estar desarrollando actividades deportivas, que son las que también dan valores, que dan cosas que les hacen muy bien a ellos y que les permite seguir en un camino que no sea malo para ellos. Dar gracias a la ministra, dar gracias a la provincia de Córdoba, al gobernador por estas gestiones que hemos realizado. Hoy, como ya lo hemos mencionado, damos inauguración a un décimo espacio deportivo que se ha logrado. Ya nueve vienen siendo gestionados por administración municipal y este espacio viene gestionado a través de la provincia por este trabajo que se viene realizando, que hoy podemos disfrutar ya de esta inauguración. Y que viene a coronar de alguna manera una actitud que siempre ha tenido la actual administración municipal, que ha sido trabajar en común, casi en equipo con la provincia en varias obras, ¿no? Así es, ya lo hemos mencionado ya en distintas ocasiones. Es un excelente trabajo que se viene realizando con la provincia y el municipio, un trabajo que venimos realizando con gestiones en la cual se han podido avanzar en distintas obras y en distintas gestiones de servicio. No solamente esto, sino también hoy en día ya estamos avanzando con la obra de la pileta de LEDAR. Ya se avanzó sobre la contratación. Es un trabajo conjunto también que se viene haciendo con la provincia. Así que desde ya agradecer, agradecer al gobernador, agradecer por los compromisos asumidos y por llegar a buen puerto con nuestra gestión municipal. Que en conjunto también, como ya lo decía la ministra, vamos a llenar de vida con núcleos barriales, con el apoyo que venimos realizando a los clubes, a los distintos núcleos deportivos que venimos teniendo, que seguramente van a darle mucho uso y mucha vida a este playón de usos múltiples, playón deportivo, recreativo, que hoy tenemos la suerte y el orgullo de estar inaugurando. Siempre es una alegría venir y traer buenas noticias. Les digo, recuerdo cuando se asignó a la ciudad de Belgi este polio deportivo por decisión de nuestro gobernador. Y bueno, hoy poder venir a dejarlo inaugurado es una alegría, porque en realidad estos espacios vienen a cumplir una función muy importante que tiene que ver una función social, de contención. Recién lo decía Laura, la ministra apunta directamente contra trabajar, en contra de las adicciones, de las drogas, de los chicos tengan un lugar donde jugar, donde divertirse, donde hacer deporte, que significa que están menos horas en la calle. Y eso cumple la función de los 100, ya hay 80 terminados, de los 100 que ha prometido nuestro gobernador. Y bueno, uno de esos hoy aquí en nuestra ciudad cabecera, el Departamento de Unión en Belvida, así que estamos la verdad que muy, muy contentos. Bueno, y en el recorrido que estás haciendo en el departamento, estarás viendo de que cuando está presente el Estado, las soluciones y sobre todo las contenciones son más efectivas, ¿no? Sí, no tenga duda. Yo lo veo, como bien lo decís vos, Francisco, en el recorrido que hacemos día a día con todos los municipios. Siempre faltan cosas. Yo acá, esto justo, me ven y estoy charlando con directores de colegios. Siempre hay nuevas cosas, nuevos pedidos, nuevos salones. Pero lo importante es tener un Estado presente, que vaya dando respuesta, y en función de eso yo siempre digo, cuando hay una necesidad, más temprano que tarde llega la solución, llega la respuesta. Tratamos siempre de comprometernos en lo que creemos que podemos cumplir, en lo que no, no lo hacemos, porque una de las premisas que dice nuestro gobernador es lo que prometemos cumplimos y en ese sentido trabajamos de esa manera. Sí, realmente es muy importante para nosotros, ya que no contamos con un playón techado para educación física y los días de lluvia los chicos hacen educación física en un lugar que se llena de barro. Así que, bueno, nos viene muy bien esto. Y además que con la comodidad que ofrece este espacio, poder dictar todo lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada y contenida, ¿no? Sí, 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 bueno, nosotros tenemos los elementos, así que vendremos acá a... es un espacio más. Aparte del playón, tenemos 800 alumnos, así que realmente para nosotros también es una alegría esta inauguración. ¿Esto en su momento fue gestionado? ¿Se había hecho reclamo a algunas autoridades pertinentes? ¿Cómo surgió? No, no, simplemente sabíamos que venía un polideportivo para Belville y bueno, nos comunicaron que era acá en esta esquina. Una gran suerte, digamos. Y nosotros, sí, realmente muy contentos porque, bueno, es un avance más y hay una oportunidad para nuestra escuela. Para los chicos y para los profes es un espacio más que se abre para la escuela. Para todo lo que es aprendizaje es muy significativo. Muchas veces se dice que es muy importante complementar todo lo que es la tarea académica, propiamente dicho, con también las actividades deportivas, de sociabilización, culturales, que justamente para este espacio vienen muy bien, ¿no? Sí, por supuesto, muy bien. No solo para el espacio de educación física, sino también para otros espacios. Como física, que también pueden traer a los chicos a hacer experiencias, actividades, juegos. Sí, estamos contentos porque venimos, recién la ministra hablaba de que había que darle vida a esto y lo que nos está sobrando es vida, gracias a Dios, con los núcleos barriales. Entonces, esta es una infraestructura más que sumamos para, que se suma a la ciudad para que todas esas actividades se lleven adelante. Recién hablando con la ministra y el profe Pagliarone de Deporte, Belville tiene en espacios cedidos por instituciones, espacios propios y demás, alrededor de 23, 24, pero entre todo eso tenemos más de 100 talleres, entre apoyos escolares, que sería de parte educativa, los talleres culturales y los talleres deportivos. Estas estructuras son más que bienvenidas y necesarias, así que contentos con eso. Todas las actividades se pueden llevar a cabo, pero siempre la infraestructura es buena que acompañe para poder desarrollarse aún mejor. Así que no tengo duda que este espacio, como muchos otros, van a tener una vida constante y permanente, ya sea por los programas municipales, las actividades de la escuela o la gente que quiera venir a disfrutarlo como espacio común. Me imagino que este va a ser un centro de captación de vecinos para múltiples actividades, así que muy contento con eso. Bueno, y además sumamente saludable el hecho de que coincidan en un beneficio para toda la comunidad, tanto el municipio como el gobierno de la provincia de Córdoba, en el éxito de una gestión, pero también en la habilitación de este tipo de espacios de consumo, ¿no? Bueno, en estos siete años y medio, casi ocho, el entendimiento ha sido permanente. En ese sentido hay un montón de... una gran cantidad de obras y acciones que se lograron en conjunto. En épocas que... en proyectos que estaban de décadas atrás, se han llegado a concretar en este periodo y eso... a ver, uno tiene que ubicarse en que, como dijo el viceministro, más allá de los colores políticos, los que decidimos vivir acá somos nosotros, los que tenemos nuestra familia somos nosotros. Entonces, si hay un problema también es nuestro. Por lo tanto, el entendimiento tiene que ser permanente y en ese sentido pretendemos trabajar y seguir trabajando. Después cada uno defenderá sus intenciones, sus proyectos y sus políticas, pero eso no quita a que se trabaje en pos de que se logren todos los objetivos en la ciudad. Esto nos viene muy bien por la tarea que nosotros desarrollamos en distintos barrios de la ciudad. En este barrio acá muy cercano desarrollamos un núcleo barrial, pero posiblemente lo traigamos hacia este sector por las comodidades que acá tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de disciplinas se vienen desarrollando justamente y que pueden expandirse en este nuevo espacio? De acuerdo al lugar donde trabajamos, acá podemos dar básquet, handball, fútbol, volei. Es la disciplina que desarrollamos, ¿no? Distintos tipos de actividades, más juegos recreativos, lo venimos dando en cualquiera de los núcleos barriales que tenemos en la municipalidad, en los cuatro puntos cardinales. Bueno, justamente, ¿cómo está este proceso? La gente se está sumando, hay gente nueva. Con respecto a otros años, ¿se está ampliando la matrícula? Siempre tenemos gente nueva, siempre se amplía la matrícula, viene una época ahora de frío, que a veces es muy normal que baje, pero siempre tenemos mucha gente trabajando en los núcleos, de niños, sobre todo en adultos, y cerca de 22 núcleos, hoy deportivos, más los culturales, más los educativos, desarrollamos en los barrios de Belville, pero la matrícula siempre está bien, aumentando la mayoría de las veces. ¿Esto de descentralizar la tarea relacionada justamente a la recreación, a lo deportivo, a lo cultural, ¿está dando sus frutos? Exactamente, hace siete años que comenzamos descentralizando los núcleos barriales deportivos, hoy estamos presentes en los barrios con la parte cultural y también con la parte educativa, que a los chicos hoy por hoy demandan mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la demanda? ¿Qué es lo que, digamos, les gusta más hacer a los chicos? Hoy por hoy el fútbol acapara gran parte de la atención de los chicos, ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad de darle algo de hockey, algo de vole, algo de handball, algún otro tipo de actividades recreativas, pero siempre tratamos de variar y ver al chico qué le gusta, ¿no? Y además sabiendo la familia dónde está el nene. Exactamente, los chicos a veces comparten primero un núcleo educativo, hacen los deberes, se preparan, vienen al núcleo deportivo y de ahí, de acuerdo a la región donde estamos, van y acceden a un núcleo cultural, por ejemplo, ¿no? El municipio también despliega un servicio de leche para los chicos que asisten a los distintos núcleos, como te decía, hay sectores de la ciudad donde les brindamos la leche con alguna merienda de la cual ellos acceden terminada o antes de producida la actividad, ¿no? La verdad es muy importante esta obra, este playón, lo más importante va a ser cuando se llene de niños, se llene de gente, la gente se haga suyo este lugar y la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido cumplir con una obra más en Melville, como hicimos el engavionado del río, como hicimos la escuela proa, como estamos haciendo el profesorado, como hicimos las avenidas de circunvalación, la repavimentación de la hortiguera, la rotonda. La verdad que el gobierno provincial ha invertido mucho en Melville y esto es una inversión más que realiza esta querida localidad porque entendemos que es el motor del sudeste de la provincia de Córdoba. Bueno, como vecino belvillense recordarás que esto era un lugar que en su momento era bastante triste, oscuro, algunos lugares hasta con maleza, está realmente cambiando la fisonomía de un ingreso muy importante de la localidad. Totalmente, es un ingreso de la ciudad, está cerca de la ruta y estos lugares no solo traen posibilidades de esparcimiento a los jóvenes, sino también brinda seguridad porque trae mejor luminaria al sector, le da movimiento de gente y eso genera más seguridad para el sector. La verdad, muy contento que esto se haya podido concretar en esta ciudad, en Belville, en nuestra ciudad. Bueno, hace poco también se inauguró uno muy similar en Canals, ahora este. ¿Hay otros emprendimientos similares previstos? Sí, así es. De acá nos vamos a Villanueva que se inaugura otro. En total el gobernador va a realizar 100, ya lleva 82 ya construidos y el resto en proceso. La verdad que muy contento. Córdoba tiene desarrollo de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste y nosotros anhelamos que Córdoba no se detenga, que Córdoba siga hacia adelante.